No es atentar contra ninguna industria. La ordenanza ha sido aprobada y sancionada el 30 de noviembre. Si bien es un proyecto que había ingresado en el mes de octubre, cuando lo elaboré y lo presenté al Consejo Deliberante, tuvo su estudio dentro de la comisión y bueno, ha sido aprobada y sancionada. Bueno, ahora está para la promulgación del Intendente que dijo que la va a ser efectiva. Pero atentos a que muchos comerciantes ya han hecho una inversión muy grande para estas fiestas, vamos a trabajar con ellos para que no se venda en su gran mayoría artículos o elementos que sean sonoros, sino que sean algo más visual y para el año que viene avanzar fuertemente en esto, que se puede festejar las fiestas de otra manera y también que las personas que tienen como medio de vida y actividad comercial esto, también lleven a un cambio dentro de lo que es la modalidad de los artículos de pirotecnia. Lo que pasaría primero y principal sería que se empezaría a entrar productos de procedencia dudosa, estamos a 300 kilómetros de la frontera, sin ningún control, y después, bueno, la mano de obra. Quedera mucha gente en la calle, genera un poco de trabajo esta actividad y lo principal sería la procedencia de mercadería dudosa. ¿Y ahí hay problemas serios con esto? Porque, bueno, son productos de dudosa procedencia, como usted dice, pero ¿qué significaría esto? ¿Con qué no se cumple? Con las normas que dicta el RENAR, todos los controles que tiene el RENAR sobre la mercadería, y bueno, sería eso.